Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego, ahora vamos a tocar lo que es el preolímpico de básquetbol donde México está buscando regresar a unos Juegos Olímpicos después de 40 años. El día de ayer vence en un partido sumamente dramático, bueno en el final a Puerto Rico, 92 puntos contra 86 ya en esta segunda fase de este preolímpico y bueno donde además ya vienen las pruebas más difíciles que son Canadá, Argentina y bueno el día de hoy Venezuela. No sé cómo han visto la actuación de esta selección mexicana de básquetbol, Alexey, Mario. Mira a mí me ha gustado, he estado viendo los partidos y me ha gustado mucho y más sobre el nombre que le ponen a esta selección que son los 12 guerreros. Me ha gustado mucho ese sobrenombre porque en verdad se matan adentro de la cancha. Creo que se nota muchísimo la mano del entrenador. Tú los ves en los tiempos fuera que pide, es impresionante cómo domina, cómo los instruye, cómo realmente les hace ver las jugadas. Lo que impresiona también es que estos jugadores los siguen al pie de la letra. Tú lo ves en cuanto salen, hacen las jugadas que el entrenador dice. Y aparte pues la garra que tienen es algo que puede sobresalir en esta selección. Creo que por ahí los primeros dos, el primero y el segundo cuarto de los partidos que han estado en esta serie empiezan un poco flojos porque normalmente terminan abajo. Normalmente las primeras mitades de los encuentros que ha tenido México ha estado abajo. Ya el tercero y el cuarto cuarto ya se ve un México un poco más aguerrido y va sobre el rival. Eso le ha dado que los marcadores, a excepción del de ayer, creo que los demás han sido un poco más amplios ya al final de los partidos. Pero en verdad se ve una selección muy concentrada, se ve una selección a que saben a qué juegan, que saben realmente lo que pretenden y están convencidos de sacar un buen resultado. Creo que, como decimos, es el preolímpico y no se está peleando cualquier cosa. Alexei. Sí, México logra su quinta victoria consecutiva del FIBA San América 2015. Comienza la segunda ronda, la cual consiste de que los cuatro mejores del grupo A se enfrentan contra los cuatro mejores del grupo B. Sabemos de que en el grupo B hay selecciones un poco más de carácter más pesado que tuvo México en la primera fase. Está por ahí Canadá, Argentina, la misma selección de Venezuela que hoy se enfrenta en la noche. Y bueno, aquí lo interesante es que México se pone, se queda una sola victoria de lograr asegurar ingresar a semifinales. Esto quiere decir que ya lograste el primer objetivo, que era llegar a semifinales. Si llegas a la final, ya aseguras este deseado boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y México tiene hoy la posibilidad de lograr asegurar su asistencia a semifinales contra un equipo de Venezuela que México ya lo enfrentó en partido mistoso previo a este torneo. Venezuela por ahí le ganó a México. Pero bueno, también se decía que Puerto Rico nos ganó en los Juegos Panamericanos. También nos podía ganar ayer. Fue un partido muy complicado, muy cerrado. Pero bueno, otra vez Paulo Stoll vino desde la banca para aportar su granito de arena y lograr esta victoria importante para el combinado nacional. ¿Y qué es lo que le falta a México? Bueno, pues le falta enfrentar a Canadá y Argentina. Que yo siento que puedes tener esta oportunidad de saber de que ya estás en semifinales y que te puedes enfrentar a una de las dos selecciones que en dado caso te puedes llegar a topar en final y puedes sacar grandes conclusiones para Sergio Valdomillos y sus 12 guerreros. O en una semifinal también. Ahora nada más para aclarar o terminar de completar lo que tú decías. En esta segunda fase efectivamente sí se enfrentan los cuatro mejores del grupo A contra los cuatro mejores del grupo B. Nada más que los Juegos ya son acumulados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se toman en cuenta ya las victorias que ha obtenido México de los cuatro partidos más los resultados que vaya a tener en esta segunda fase. Y los primeros cuatro con mejor récord son los que estarán clasificando a las semifinales. Bueno, ya retomando el tema ya de los jugadores, Paul Stoll nuevamente vuelve a definir un encuentro. Llama la atención que él ni siquiera estaba considerado en un inicio para esta selección. También que el día de ayer Gustavo Ayón no tuvo su mejor encuentro. Por ahí, además de Stoll, tomaron la batuta a otros jugadores. En el caso de Jorge Gutiérrez, en el caso de Héctor Hernández, que tuvo además 28 puntos y por ahí llegó a más de la decena de rebotes. En fin, este sí está siendo tal cual un equipo que no está dependiendo de un solo hombre, como es el caso de Ayón, que es la máxima estrella. Y a mí eso es lo que me está gustando más. No sé cómo vean ustedes esto. Pero es que si ves los cuatro partidos anteriores, ves a un Ayón que realmente grita, manda, va, corre, sube, viene, anota, hace todo. Entonces yo creo que es bueno que los demás compañeros, al momento que tu estrella, a lo mejor no brille tanto, pues salgan a reducir ellos también porque es la base de un equipo. Creo que el que esté Ayón adentro, y a lo mejor no haya brillado tanto como en los demás partidos, pero el tenerlo ahí adentro, el tener al líder que está gritando, que está haciendo, en verdad acomoda muy bien el equipo él. Y creo que a mí me tocó ver una escena donde viene gritándole a un compañero y en la banca se pone y le sigue gritando. Pero creo que sabemos, o esta selección, o este equipo, se ve que realmente respetan al líder y siguen al líder. Y es muy bueno saber que cuando el líder está haciendo su labor, están los demás para apoyar. Algo que también me gustó mucho, bueno, algo de lo que me está gustando también es, por ejemplo, el escenario. El escenario está, se ve muy padre lo que es el Palacio de los Deportes. La verdad es un lugar donde se extrañaba que el básquetbol se viviera de muy buen nivel, bueno, o de buen nivel. Y algo que también me sobresalió fue el, ¿has visto cuando hay tiros de castigo? Ah, bueno, sí. Ya también lo emigraron para acá, los gritos que la verdad, creo que no soy un partícipe también en este tipo de grito, en este tipo de deporte, pero creo que, bueno, hacerlo mención también, pero creo que, bueno, regresando a lo de Ayón, creo que es un líder fenomenal que está llevando a buen puerto a la selección. Sí, es una quintenta de jugadores que se conocen bastante bien, ellos ya mismos saben a lo que juegan, tienen muy identificadas las funciones de cada elemento del cuadro nacional, entonces, bueno, eso da que México esté logrando grandes resultados. Yo nada más, sí quisiera, nada más para agregar que fuera de aire estamos platicando que este tiene que ser el parteaguas para que el básquetbol mexicano ahora sí logre sentar bases y que, bueno, se siga dando de qué hablar de México constantemente. Hay que decirlo que después del mundial, pues prácticamente volvieron a cometer errores de los federativos, la Comisión Nacional de Cultura Física, entonces, con todo esto que está pasando en México con la selección, todo ese clic que está haciendo con la afición, ahora sí que mucha gente estuvo más interesada de ver el partido de México contra Uruguay del viernes que el de México contra el Trinidad y Tobago, y si no, por ahí le estaban cambiando. Entonces, bueno, está llamando mucho la atención esto y que esto sea la base de los cimientos para que se siga dando continuidad a esta selección, que si por ahí logran regresar a los Juegos Olímpicos, pues bueno, estamos ahora sí diciendo que es la segunda mejor selección que hemos visto en la historia del baloncesto nacional y Gustavo Ollón, pues bueno, es el mejor basquetbolista que tenemos en el momento, todo lo que ganó con el Real Madrid, con eso con Jorge Gutiérrez que está siendo un gran compañero, pues bueno, enhorabuena para el baloncesto mexicano y para estos 12 guerreros que están dejando todo por la bandera de México. Y vaya que han sido guerreros, porque además hay que decir, han tenido que enfrentarse a varias adversidades, simplemente haciendo historia en el Mundial pasado de basquetbol, pues no fueron muy apoyados por las autoridades del basquetbol mexicano, por ahí Sergio Valdeolmillos en su momento denunció que no estaba nadie ahí apoyando en estas cuestiones. Luego los jugadores, los uniformes, la cuestión de que varios de ellos ni siquiera han recibido un peso por parte de sus equipos aquí en la Liga Mexicana, por eso es que son realmente 12 guerreros. Y lo ves adentro y fuera de la cancha, digo también, y luego se ve la mano del entrenador porque se quedaron sin entrenador, no lo cambiaron, no lo quitaron. Bueno, sí, a Valdeolmillos, después llegó Bill Cartwright. Y qué hacen, los jugadores te apuesto que ahí hicieron presión para que regresara el técnico. Y pues es lo que te digo, también dentro y fuera de la cancha, pues han tenido que estar batallando. Y pues se ven los resultados, digo, ahí se ve claramente la mano del entrenador, la forma en jugar, creo que es lo que ha llevado a que México ahorita esté otra vez en el reflector, en lo que estamos hablando de basquet, porque se perdió por muchos años. Y fíjate que, bueno, ya por último estaba viendo que, ok, Canadá tuvo una derrota, pero por ahí ellos tenían contemplado que a lo mejor México puede llegar contra ellos de una forma invicta como lo están haciendo. A lo que voy a decir esto, es que por ahí a lo mejor Argentina se puede enfrentar a Puerto Rico, creo que es el que va en cuarto lugar, y bueno, por ahí México se puede enfrentar a Canadá ya en semifinales. Venezuela es el que va en cuarto lugar. Venezuela. Entonces, bueno, esto está muy interesante, cómo están jugando sus fichas, su propia estrategia. Argentina, una selección de Canadá que fue campeona panamericana derrotando a Estados Unidos, y que, bueno, Argentina también viene de una forma imparable, casi no han tenido los reflectores, porque, bueno, México está en casa, pero también es el rival a vencer a Argentina, por todo lo que ha logrado en su historia. Han sido medallistas en Juegos Olímpicos, entonces, bueno, yo creo que se está cocinando unas semifinales muy interesantes y que hay que seguir al pendiente de lo que sucede con este preolímpico de básquetbol. Ah, bueno, y es que además tanto Canadá como Argentina traen estrellas de NBA, bueno, vamos a pensar, Argentina simplemente trae Skola, trae Anosioni, entonces, sí, va a estar bastante interesante, y vamos a ver tal cual de que hasta dónde puede llegar México cuando enfrente a estas dos selecciones. ¿Y sus favoritos para la final? Para la final, bueno, yo sí veo a México en la final, a final de cuentas están en casa. A mí me gustaría una Argentina-México, final de baloncesto, estaría interesante. Estaría interesante. ¿Quién se te hace mejor, Argentina o Canadá? Fíjate que Argentina, porque, bueno, estaba leyendo una entrevista con este Steve Nash, que es el director deportivo, ellos dicen que han crecido mucho en los 15 años, en esos 15 años Argentina ha llegado a pelear medallas olímpicas, tiene bases ya bien cimentadas, tiene jugadores de experiencia, tiene jugadores que vienen atrás de ellos que están ahorita en la primera fuerza y Canadá, sí están en una reestructuración, que el primer objetivo que han logrado es ser campeones en los Panamericanos, el objetivo siguiente es estar en Río y por ahí pelear una medalla, pero sí Argentina sí tiene más camino recorrido como seleccionado a comparación de Canadá. Aquí, bueno, lo interesante es que Canadá tiene jugadores, los que están aquí, que todos están compitiendo en la NBA, y Argentina, pues la mayoría tiene dos, tres elementos de la NBA, entonces, más sin embargo, yo sí pienso que México puede derrotar a Canadá ya en instancias finales y ahí llegar el jugador todo por todo contra Argentina, pero yo hubiera estado calificado a Río. Lo que pasa es que también Argentina ya es una selección probada, ya bien conjuntada, los jugadores ya de Escola ya tienen un camino muy recorrido en la NBA, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que ya ganando semifinal ya estás en Río. Exactamente. Entonces, la final es, podría ser contra Canadá, digo, hablando de que para ganar el boleto, ya la final realmente si se gana o se pierde, no pasa nada, ya estás dentro de Río. Sí, exacto. Entonces, yo creo que el partido, el peor o el mejor va a ser contra Canadá. Así es. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo de este bloque, nada más tomar en cuenta rápido lo que está sucediendo en el abierto de los Estados Unidos, en donde Novak Djokovic y Roger Federer son, bueno, tal cual los favoritos para llegar a la final, los dos mostrando un gran tenis, Djokovic hasta el día de ayer pierde apenas su primer set, Federer también pasando muy rápido sus encuentros, y bueno, en la rama femenil también dominando Serena Williams, que bueno, ahora se enfrenta a Venus en cuartos, pero en fin, ¿cómo han visto el abierto de los Estados Unidos? Mira, yo creo que estamos esperando lo mismo, que se vuelvan a enfrentar Federer contra Djokovic, creo que el Servio es una maquinita, está muy bien ahorita, lo ves fuerte, lo ves rápido, sus saques son impresionantes, ves la velocidad de los saques y sus reveses, es algo perfecto que tiene el Servio ahorita, por eso es número uno. Pero pues tienes a la leyenda, digo, ya al final de cuentas ya a Federer, para mí, digo, para mi gusto, ya es una leyenda del tenis, ya es prácticamente el mejor de todos los tiempos. Lo es. Lo es, entonces, y el Servio va para, si no hay nadie que lo pare, va para allá también, va a ser una competencia bastante fuerte. Creo que el último grande slam del año, y creo que va a ser, si todo el pronóstico sale, creo que va a ser otra final entre el Servio y Federer. Creo que por ahí van, creo que le va ganando en finales ahorita el Servio en este año a Federer. Bueno, las tres ha jugado Djokovic, ha disputado los tres grandes slam. Y yo creo que Federer no va a querer perder esta, creo que la va a querer ganar a como dé lugar, por lo mismo de que no va a querer que el Servio se lleve todo. Entonces, creo que ha sido un buen tenis, decepcionante lo de Nadal. Creo que Nadal es impresionante la forma en que pierde su partido, con dos sets arriba que lo pierda. Pero bueno, creo que por ahí su falta de confianza, creo que él está achacando esto a Nadal. Yo nada más apuntaría lo de Serena Williams, que estamos presenciando la que va a ser la mejor tenista, la tenista más ganadora en la rama femenil. Nadie la detiene, nadie la puede detener a Serena Williams. Yo siento que va a ganar este abierto de Estados Unidos, va a conseguir otra vez repetir, ganando todos los grandes slam. Entonces, bueno, pues hay que seguir al pendiente de lo que sucede en US Open. Coincido mucho contigo, Mario. Yo siento que no ha habido muchas sorpresas, a excepción de Rafael Nadal. Sabemos que ha sido un mal año para el tenista español y que bueno, sí se está cocinando también una final entre Novak Djokovic y Roger Federer. Y que Roger busca revancha tras la derrota en Wimbledon. Y Novak Djokovic tiene esa espinita de que, bueno, perdió la final en Roland Garros. Y pues nada más. Yo siento que todo sigue bajo el guión. Hace vendas de que Rafael Nadal no ha tenido un buen 2015, por ahí he tenido varias lesiones y que bueno, hay que ver lo que pueda finalizar este gran slam del año. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.